¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo está la causa? Hoy volvemos con Antártida 88, el juego que no voy a parar de hacer videos de esto hasta que obviamente no me lo pase como pasó con Dors. Así que bueno, continuemos. En perforación. Bueno, si recuerdan aquí nos quedamos la última vez. Vamos a ir a mazmorra 1 y mazmorra 2 en este video. Y luego ya veremos qué pasa. Ya me será hasta en uso como dos veces. Ok, aquí en el otro video llegamos a la base de perforación. Y miren quiénes están aquí. Otra vez estas cosas. Espero que no me vean ninguno. Ninguno me ha visto por el momento. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay! ¿Viene por mí? Sí, viene por mí. ¡Ey, no, 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 no! ¡Chu, chu, chu! ¡Atrá, dicho! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Uy! De verdad, esos bichos son muy molestosos, ¿eh? Nunca paran de molestar en todo el juego, ¿eh? Y desde ahora les ha visto para que sigan... Para que se preparen para ver de nuevo esas caras. Que ni tienen caras, pero... Se oye bien decir eso. Voy a subirle el volumen y bajarle para ver. Ok, a ver. En relación con la muerte del camarada Bivoc y la situación de emergencia en la estación, se tomó una decisión casi uní... Una... Unánime? 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 O sea, ¿qué? Ahí dice unánime. Unán... Unánime. ¿Qué? Unánime para finalizar la expedición. Desconstruir todas las muestras bajo investigación hizo acobar del... El descenso de las cuevas. Ok. Ok, van a eliminar todo rastro de perforaciones o investigación de las cuevas. Ok. El camarada Efimov votó en contra de la decisión. Ok. ¿Qué ciertamente debe ser? Informar a las autoridades. Excelente. Transmitir inmediatamente una señal de socorro e instrucciones, a la habitación de investigación y luego al continente. Los mensajes deben enfatizar la presencia de criaturas vivas y extremadamente adversas con los túneles. Ok. Se le pide a las criaturas que nos estamos enfrentando. Ok. ¡Oh, no! Alguien está petateado. Si van a poner un cuerpo aquí, por lo menos pónganlo afuera. ¿Eh? ¿Qué? 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 A ver. Otec, esto es un monstruo. Un monstruo. Ok. Padre está vivo. Ok. 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 Ahora, 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 ahora. ¿Una linterna? Linterna. Escucho monstruos, ¿eh? Y no es bonito. No es bonito escuchar monstruos. Hola. Ah, no, 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 no. Ay, no. ¡Atrás! ¡Ay, me morí! Me morí. Se comieron mi cuerpo, ¿no? Me morí. ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hola, bro. Adiós, bro. Adiós. Me quedé sin balas. Bueno, ni modo. Botiquín de ayuda. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Vengo con mi hacha por si las dos. Carta. No entiendo nada. Según el análisis de radiocarbono, ¿qué? La edad de las muestras de las criaturas nos entregaron al laboratorio, no es prehistórica. El dispositivo muestra que son del mismo tiempo que nosotros. Ok, son del mismo tiempo que ellos. ¿Cómo es esto posible? Realmente no me gusta todo esto. Ni tampoco, ¿eh? Me hacen venir a la Antártida para encontrar a mi padre y después enfrentarme a unas criaturas locas. Y después el demogorbono, pero eso es otra cosa. Ay, vámonos. Ganamos que encontrar a nuestro Padre Yusco. Vamos a salir, vamos a salir. Y que esta cosa es realmente larga. Es realmente grande esta cosa, ¿eh? Y mira que... Y mira que por fuera no se ve tan grande. ¡Ey, ey, ey! Estoy hablando. Mira que por fuera... ¡Ah, ya! Están pegadas. Bueno, bueno, pero me voy a meter, chicos. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Ah, esos monstruos! ¿Por qué simplemente no bajan? ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Qué? ¿Chuki? Depredador la pre... ¿Qué? Ya, vamos. Entéramos aquí. ¿Eh? ¿Qué? ¡Ya se me queo ustedes! ¡Ay, no, 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 no! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás, pate! ¡Cállese usted! ¡Ahora, ahora! ¿Tú qué? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué? No puede ser, hay más dichos Bueno, ni modo Hola, buenas tardes ¡No, no, no! Hagámoslo para allá, hágámoslo para allá Está feo, por eso te mato ¿Dónde vas a entrar? ¡Ay, no se entró! No, 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 vete, vete Yo aquí el que pongo la regla soy yo ¿Por qué no puedo agarrar este pico? Me serviría de mucho, ¿eh? Más cartas, ok Acabamos de reconstruir una criatura entera No puedo creer lo que veo Está perfectamente conservado en hielo y se parece remotamente a los crustáceos Lo entregaremos al laboratorio para su estudio Una despedición para cerrar la historia No entiendo qué es eso del todo ¡Oh, otra nota! ¡Nota, nota! ¡Ah, no! A ver, mapita Más morrados Ok, tenemos que llegar allá Pero el problema aquí Es que está muy lejos Pero bueno, vamos ¡Ay, ay, ay! ¿Guardar juego? No, aquí no se acaba el video, che ¡Eh! ¡No! Bueno Vamos a poner cámara lápida Para la Que no va a durar tanto este video En 3 2 1 Go Go Bueno, volvimos de nuevo, ya estamos en la mazmorra 2, se nos cayó tremendos apopotazos de piedras en la cabezota, pero bueno, eh, 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 palobi, palobi, mijo, jeje, jeje, bueno, estamos de nuevo en el principio por alguna razón extraña, palobi. Y aquí de nuevo, ok, bueno, al parecer estamos en el, estamos otra vez en el inicio, ok, estamos otra vez en el inicio. Estamos en el inicio, pum, palobi. Ay, ¿qué sonó? ¡Oh! ¡Cala, doce! ¡Púltimo vai! ¿Hola? ¿Qué? 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 ¿Otra vez tú? ¡Puto! ¡Ey, no, 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 no! ¡Chí, chí, chí! hola de mogo de mogor de mogor de mogor de mogor de mogorgon hey estás ahí oye oye no pues se murió